Una experiencia nueva tuve contigo Una experiencia llena de ilusiones Ilusiones que se fueron y no llegaron a empezar Ya que no me diste tiempo para enseñarte lo que es el amor Desde que te conocí quise estar contigo Ya que por tus cualidades y belleza motivaste mis sentidos El sentido del amor que por tus cosas no crecimos Pero el tiempo te dirá que cometiste un error conmigo El error de acariciarme, el error de besarme El error de estar contigo pero solo como amigos Cuando quieras llámame Cuando quieras búscame Ya que no puedo obligarte a estar contigo Si algún día te vuelvo a ver Solo quisiera entender Que no fue un juego lo que tuviste conmigo Cuando quieras llámame Cuando quieras llámame Cuando quieras búscame Ya que no puedo obligarte a estar contigo Si algún día te vuelvo a ver Solo quisiera entender Que no puedo obligarte a estar contigo Que no fue un juego lo que tuviste conmigo Cuando quieras llámame Cuando quieras búscame Una experiencia tuve ayer Mi corazón entregué Cuando quieras llámame Cuando quieras búscame Cuando quieras ver Que aquí esperando estaré Cuando quieras llámame Cuando quieras búscame Te di mi amor sin pensar Que perdería el final Mi corazón entregué Música Cuando quieras búscame Cuando quieras búscame Música Cuando quieras búscame Búscame, invítame a sentir de nuevo el placer Cuando quieras llámame, cuando quieras búscame El placer de acariciarte, besarte, sentirte mía otra vez Cuando quieras llámame, cuando quieras búscame Pues no fue un juego lo que tuviste conmigo ¡Gracias!